Yo tengo el mejor papá del mundo, ¿saben? Y también el más guapo. Cada día que me deja al escuela, más de una chica, y alguna no tanto, le dan unas miradas que... Por ahí he escuchado que le dicen el George Clooney de Miami y yo siempre le digo que debería buscarse una novia. Buena, linda, así como dice que era mi mamá. ¿Cómo quiere que la peine la princesa? Una trenza francesa. Les confieso algo, hasta en estilista me convertí. Hijita, yo creo que soy el único hombre aquí en 500 millas a la redonda que sabe hacer trenzas francesas. No, papi, el papá de Amanda también las hace. Evidentemente yo había sido educado en un mundo más moralista que el que ayer le tocaría vivir. Bueno, así como niña tuve que ser más comprensivo y más tolerante. Eso sí, mi pequeña maestra me enseñó que a diferencia de mi propia ideología, el mundo tenía más matices que el blanco y el negro con el que a todos nosotros nos habían educado. Bueno, lo que pasa es que cuando dos personas se juntan, se aman y quieren adoptar, ya pueden hacerlo. No importa que sean del mismo sexo, hijita. O sea que los papás de Amanda la tienen por amor. Bueno, papi, me vuelves. Bye, 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 hijita. Bye, bye, bye. Muy bien, amigos, continuamos en nuestro segmento Talento Latino. Hoy con una hermosísima, hermosísima sorpresa. Hemos venido a la inauguración de la temporada de microteatro en Miami y estamos acá con una, vuelvo y lo reitero, hermosísima sorpresa. Sonia Zoraida Rivera. Buenas noches. Muy buenas noches. Sonia Zoraida Rivera, hija de nuestra amada Beba, la jefa, está protagonizando una hermosa obra que se llama Papá Soltero en microteatro. Sonia Zoraida, cuéntanos, una niña de 12 años, en lugar de estar a esta hora quizás viendo televisión, jugando con el Wii, 50 mil otras cosas que hacen los chicos hoy en día, texteando, jugando con el celular, ¿qué hace el microteatro desarrollando un papel tan hermoso? A mí me encanta actuar. Desde que el momento en que vi a mi primera novela, me encantó. Me encantó como las personas de hoy, de día, podrían hacer un personaje tan diferente de que son en real. A mí me gusta cuando tú puedes hacer lo que quieras en teatro. Y al público también le encanta ver el teatro, como hay muchas sorpresas y no tienen ninguna preocupación adentro del teatro. Muy bien, Sonia Zoraida. Su primer idioma es el inglés, pero es tan latina como cualquiera de nosotros. Pero démonos cuenta en la madurez que tiene esta chiquita, cómo nos puede expresar su concepto acerca del arte escénico. También te hemos visto en Habana Fama, otro lindo proyecto. Mañana vamos a estar acompañándola en Habana Fama. Cuéntanos acerca de este proyecto, mamá. Bueno, se llama Crecer Que Ser, dirigida por una gran actriz llamada Belkis Proenza y también escrito por una de las actrices y directoras y escritoras más conocidas que yo sé. Se llama Carolina Larson y tiene, es comedia, pero también drama para niños y adultos. Yo canto, actúo y hay muchas sorpresas adentro. Bueno, muy bien. De verdad que estoy fascinado. Ustedes no saben, nosotros que hemos estado en medio de obras, de teatro, de teatros y todo en Miami, hace mucho tiempo, hemos visto crecer hasta chiquita y realmente no es un diamante en bruto que se está puliendo. Es una joya que ya nos acompaña. Bueno, Sonia Zoraida, tenemos poco tiempo porque vas de nuevo a otra presentación en microteatro. Esta nota es en especial para unos chicos en la escuela de Broward, en la actuación. Y quieren emular a esos talentos latinos como lo eres tú hoy en día. ¿Qué consejos le puedes dar a tus amigos de tu misma edad? Bueno, siempre cuando tú tienes un sueño, siempre hágaselo. Porque aunque sea que la gente no se vea y creen que no puedes, siempre puedes. Si tú crees. Si quieres ser astronauta, actriz, actor, cantante o algo, tú puedes hacerlo. Si tú mismo te piensas y también te hagas muy duro lo que tú quieras, tú puedes conseguirlo. Como yo he conseguido hacerme como una actriz. Excelente. Bueno, muchachos, perseverancia, estudio, concentración y mucha, muchísima fe. Ese es el mensaje de Sonia Zoraida para ustedes, para nosotros. Desde acá, desde Microteatro Miami, con nuestro bello talento latino. Martín Eduardo de Villamarín. Gracias.